Hola que tal amigos yo soy Eduard Cabarcas, esto es Cocinando con Ed Hoy vamos a preparar un delicioso parfait, una receta que le va a encantar Pero antes voy a recolectar unas hojas de hierbabuenas, unas flores de coralito Ahora si estamos listos para empezar Y para este platillo que es una opción muy saludable para cualquier momento del día Vamos a utilizar las frutas que tengamos a la mano Yo voy a utilizar manzana Voy a utilizar melón, voy a utilizar kiwi Voy a utilizar pitaya y piña También necesitamos granola, uvas pasas y yogur natural Primero que todo vamos a empezar a picar todas nuestras frutas Yo las voy a picar a mi gusto Ustedes también no se la compliquen Yo voy a picar el melón en lonjitas También la manzana la voy a picar en lonjas La pitaya la voy a picar en cubos Para presentar muy bien mi parfait Normalmente o tradicionalmente el parfait se sirve en una copa Poniendo capa y capa Capas de frutas, capas de granolas, capas de yogur Yo lo voy a hacer en un bol Porque quiero que se vean todos los ingredientes Y que se vean muy bonitos La piña también la voy a picar en cubos Estaba decidiéndome en picar el kiwi en rodajas Pero también voy a picarlo en cubos Ya tenemos todas nuestras frutas picadas Tenemos nuestro misanplas listo Miren que bonita han quedado Ya es momento de servir nuestro parfait Primero ubicamos el yogur de base Seguido la granola Y comenzamos a ubicar las frutas Como nosotros queramos Voy a colocar la manzana por acá de este lado Voy a colocar más manzana Voy a colocar el melón También de este lado Vamos a empezar ubicando la pitaya La piña, el kiwi Miren que bonito se va viendo todo esto Y por último Vamos a ubicar las uvas pasas En el otro ladito Para que nos quede bien bonito Nuestro parfait Voy a decorar con unas hojas de hierbabuena Y unas flores de coralito Que son flores comestibles Esto ya tiene muy buena pinta Y listo amigazos Hemos terminado nuestro parfait Miren que belleza De platillo Lo voy a probar Quedó super bueno Espero que lo preparen en casa Y chao hasta la próxima ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!